Música Me pongo más fin, casi tú no se va El beso de dudas cuando quieren besar Despertaré En ningún lugar Despertaré Como el hielo no lo puedo agarrar Nadie entiende que me quiera bajar Como fantasmas se descuelgan de mi ropa Solo que perderé la calma Empujo pa' aquí, empujo pa' allá No encuentro agujero que me ayude a escapar Me pongo más llaves, me pongo cada puerta En el medio de la huelga, me voy a soltar Despertaré En ningún lugar Despertaré En el medio de la huelga, me voy a soltar Empujo pa' aquí, empujo pa' allá No encuentro agujero que me ayude a escapar Empujo pa' aquí, empujo pa' allá Y el beso de dudas cuando quieren besar No encuentro agujero que me ayude a escapar Despertaré En ningún lugar Respertaré En ningún lugar Respertaré En ningún lugar En ningún lugar En ningún lugar